Fui a hablar con Aizel y Zuna. ¿Pero para qué? Ella será nuestros testigos para declarar en contra de Erzú. Esta noche en Elif. ¿Verdad está siguiéndome? Por favor, ayúdame, no sé qué hacer. Está bien, está bien, no te preocupes, sí, ya voy. Zeynep debe estar esperando a su amado. Qué tonta. Parece que estás muy decidido a divorciarte. Entonces tengo una pregunta para ti. ¿Por qué sigues viviendo en mi casa? Porque la mitad de esta casa es mía. Elif, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por Antena 7.